El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló de manera más abierta sobre la relación que ha tenido con su hijo mayor, ahora inmerso en un escándalo, según los señalamientos de Day Vásquez, ex esposa del diputado del Atlántico, donde supuestamente habría recibido dineros de dudosa procedencia de Samuel Santander López Sierra, alias el hombre Malboro, y Alfonso del Cristo Gilzaca, conocido como el turco. El jefe de Estado expuso las razones por las cuales no fue parte activa de la infancia y adolescencia de su primogénito. No, porque fue la época de la clandestinidad. Una vez salí de la cárcel, me perdí. Yo alcancé a estar un año tanto con Katia como con Nicolás en Bucaramanga, en la clandestinidad. En una extensa entrevista con el portal Cambio, el presidente Petro detalló que por razones de seguridad y al estar en la clandestinidad, se separó de su primera esposa, Katia Burgos. Hasta que vino la desmovilización del M-19, que era en el 90. En el 90 él todavía era un niño. Él se crió en Córdoba, que es el lugar de Ciena de Oro exactamente. Estudió allá y hizo su universidad allá, derecho. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo críe. Esa es la realidad. Tras la desmovilización de la guerrilla del M-19 en 1990, Petro inició bajo la legalidad su carrera política, que le permitió ser agregado diplomático en Europa, representante de la Cámara, senador, alcalde de Bogotá y tras varios intentos logró convertirse en presidente. Él entonces encuentra a su padre es así, digamos, con una figura fulgurante que sube. Empieza a acercarse más a mí. Le noto inquietudes políticas más, desde el punto de vista electoral, inquietudes políticas electorales que ninguno de mis hijos ha tenido. A principios del mes de febrero de 2023 ya venían los rumores sobre el diputado del Atlántico que llamaron la atención del jefe de Estado. Yo hablé con Nicolás sobre los rumores, me negó todo, ya estaba separado. Y después hablé con Day, que no me contó todo lo que ha aparecido en la prensa, pero más o menos en esa línea. Era una separación, obviamente yo no quise interferir en eso. El presidente de Colombia señaló que por su recomendación, sus hijos han hecho una vida en el exterior en países como Canadá, Italia y Francia, y que el único que prefirió quedarse fue Nicolás Petro Burgos. Todos mis hijos, excepto Antonella, que es pequeña, digamos, todavía es pequeña, pero que no deje de ser tan pequeña, pero bueno, todos están fuera. Por diversas razones, no porque sea presidente, pero a mí me gusta que estén afuera, por muchas razones, entre otras, este tipo de temas. Son varios los sectores que señalan al presidente de tener responsabilidad política por lo sucedido con su hijo, quien fue coordinador de la campaña presidencial en el Atlántico. Ese es un asunto de la fiscalía, ya no puedo yo interferir en eso. Si quiere ser político, pues ese es un problema de libertad humana, ¿no? Petro insistió que lo único en lo que ha influenciado a sus cinco hijos es en leer y que quizás Nicolás, el primogénito, no lo vio, aunque en el libro Una vida, muchas vidas, reconoce que retomó las relaciones con su hijo. He vuelto a ver mucho a mi hijo Nicolás, que estuve en la cárcel y quien se ha vuelto compañero mío en mi lucha. Hace tres años, Nicolás Petro Burgos, en una entrevista con Edgar García, escritor y periodista reconocido en el Caribe, recordó los primeros momentos cuando compartió tarima cuando era muy pequeño. Podía tener cinco, cuatro, seis años, no tengo la... Pero la imagen es que estoy al lado de mi padre en una manifestación en nuestro municipio, Cienaga de Oro, Córdoba. Él me tenía agarrado de la mano y yo lo miraba y estaba la plaza llena. He crecido siempre con mi papá y he estado con él en sus luchas políticas. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro asegura que a sus hijos les enseñó, por principio, la certeza, la rectitud de lo público y que la Fiscalía General de la Nación debe avanzar en los señalamientos hechos a su hijo y también a su hermano Juan Fernando Petro, nombrado en el supuesto caso del Pacto de la Picota. Y la familia materna de Nicolás Petro reaccionó con firmeza a lo que dijo el presidente sobre la crianza de su hijo. Su prima, Adriana Burgos, señaló que la mamá de Nicolás tuvo que demandar a Gustavo Petro por inasistencia alimentaria y calificó de forma olímpica de lavarse las manos. Esas fueron sus palabras lo que dijo el presidente. La familia materna de Nicolás Petro Burgos reaccionó a las declaraciones del presidente sobre la crianza del diputado. Adriana Burgos, prima de Nicolás, sorprendida y molesta por las afirmaciones del mandatario, le respondió a través de Twitter, donde aseguró que él fue muy bien criado. Petro está diciendo la verdad, no crió a su hijo. Pero ojo, eso no quiere decir que fue mal criado. Todo lo contrario, fue muy bien criado y con mucho esfuerzo, por sus abuelos maternos y su mamá. Y no creo que el señor presidente se atreva a decir lo contrario. Burgos señaló que era el mandatario quien debía guiar a Nicolás en el mundo de la política, dada su experiencia. Nicolás fue muy bien criado por personas intachables, su mamá y sus abuelos maternos. Al unirse a su padre para hacer política, le correspondía a Gustavo Petro enseñarle las buenas prácticas, guiarle y aconsejarle desde su experiencia. ¿Qué forma tan olímpica de lavarse las manos? En otro mensaje en Twitter, Adriana recordó que Katia Burgos, la mamá de Nicolás Petro, lo demandó por alimentación. Gracias a Dios no lo crió. Lo crió un hombre honorable, su abuelo materno. Se habrá torcido cuando empezó a andar con usted. ¿Por qué no cuenta que lo demandaron por alimentación y usted contrademandó a la mamá? Petro, no escarbe en la historia que sale mal librado. Finalmente, Adriana, quien es la prima de la mamá del diputado, señaló que le parece mal que Petro quiera excusar la equivocación de su hijo en la crianza, cuando políticamente él es su ejemplo. Siguen los ecos de este escándalo generado alrededor de Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, el presidente de la República, en dos dimensiones. Una es la dimensión puramente institucional, judicial, habrá que ver a dónde llega la fiscalía. Acuérdense ustedes que el mismo presidente Gustavo Petro fue el que le dijo a la fiscalía, investigue a mi hijo, investigue a mi hermano, motivos distintos, por supuesto, pero habrá que ver a dónde llega la fiscalía, habrá que ver a dónde llega la procuraduría, igualmente en su investigación. Pero mientras tanto, cada 24 horas se producen ecos en otra dimensión, la dimensión política, que es la que estamos cubriendo en este caso. Con dos reflexiones. La primera de ellas, esta idea del presidente Gustavo Petro de deslindarse mucho más de lo que lo había hecho cuando le mandó la carta al fiscal diciéndole, investigue a mi hijo, deslindarse de la responsabilidad personal frente a su hijo, pues ha generado muchos puntos de vista diversos. En primer lugar, esa idea de decir, yo no estuve a su lado, yo no lo crié por la clandestinidad, sin hacer una mínima reflexión acerca de lo que significaba estar en la clandestinidad, sino, no, pues en la clandestinidad, yo no podía criarlo en ese momento, sin pensar en un momento en esa condición de estar en la clandestinidad y reflexionar sobre eso. Bueno, primer punto, que la opinión pública la deja desconcertada. Segundo, de por medio, demanda de alimentos. ¿Una reflexión sobre demanda de alimentos? No, tampoco, nada de aquello. Tercero, el que su hijo Nicolás Petro, en otra entrevista que acabamos de registrar en esta nota, hubiera dicho que desde los cuatro, cinco, seis años, ahí estaba al lado de su papá y en una plaza llena y eso no tiene mucho que ver con la idea de que yo no estuve para criarlo porque yo estaba en la clandestinidad, como quien dice y decía alguna de las familias, de los miembros de la familia Alcocer, lavándose las manos hasta ahí. Eso en lo personal. En la responsabilidad política, uno diría, bueno, supongamos que sí lo crió, no lo crió, qué sé yo, pero no hay responsabilidad política del presidente, del líder del partido, del líder del pacto histórico frente a lo que hacen los miembros del pacto histórico. No, él tiene derecho a hacer política o no tiene el derecho de hacerla. Son dos temas distintos. Por supuesto, el derecho a hacer política lo tiene cualquier ciudadano y cualquier ciudadano colombiano que la quiera hacer y que tenga garantías para hacerla. Pero no hay una responsabilidad del superior jerárquico en un partido acerca de si hay andanzas ilegales, hipotéticas. Hay que ver a dónde llegan las investigaciones de parte de uno de sus miembros, independientemente de que sea su hijo. No, tiene derecho a hacer política y punto. Ese deslindamiento, ese desvinculamiento de las acciones de su propio hijo y miembro del partido, muy prominentemente figura del partido en la costa, creo que no le salieron bien al presidente, cada cual se llevará su propia impresión. A propósito, ya hay cifras de la última encuesta de Atexco, del último opinómetro, que es una encuesta que va muy regularmente, cada dos semanas, tomándole el pulso a la opinión y eso hace que sus resultados sean, de alguna manera, buenos indicadores, también sujetos, objeto de muchas críticas. La última encuesta de Atexco dice que el 57% de los encuestados piensan que Nicolás Petro es culpable de aquello de haber recibido recursos ilegales, etc. Solamente el 9% piensa que es inocente. Y la favorabilidad del presidente cae a 36%, la desfavorabilidad supera el 50% a llegar al 55%. Esa diferencia es significativa. Creo yo que ya le va cobrando un poco la cuenta política al presidente este episodio. ¡Gracias!